Pues comencemos de manera inmediata Porque el tiempo Hay que aprovecharlo, verla al máximo Porque el tiempo no se detiene Miren, hace varios días ya Aprobaron el código penal Un código penal prácticamente adaptado Al pasado Vivimos en una era moderna Y vimos que no incluyeron Las tres causales Yo no quise hablar ni siquiera del tema Porque no vi ningún tipo de cambio En ese código penal Pero hay un tema que Que es obligatorio tratar Ya que Ya que involucra Prácticamente a la niñez A la niñez de nuestro país ¿Verdad? Y es que este código penal Señores, contempla Contempla lo que es Corregir A los niños Cuando se habla de corregir Es algo que se lleva En la cultura dominicana Que nosotros le decimos En buen dominicano En buen dominicano Darle pela a los niños Cuando En vez de categarlo Lo que aquí se hace Es que Que se le da pela Y Y eso señores Debió Ver sido modificado Y ustedes dirán Pero santo Está bien Que un padre Le dé su pela a los niños No señores No está bien Hay muchas maneras De castigar Sin tener Que Que dar pela Recuerden Que dar pela Esto trae Dolor físico Directo Es mejor Castigar A un niño Quitándole un juego Temporalmente O no dejarlo salir De la casa Por un día Y cosas así Y pero Propinarle Golpes Porque nosotros Le llamamos pela Pero eso es maltrato ¿Me entiendes? Entonces El código penal No debió Incluir El respaldo A los padres Que le peguen A los niños ¿Por qué? Bueno Por las razones Que ya aquí Conocemos Que incluso En tiempos Pasados Eh Hay niños Que han perdido La vida A causa De golpes Que le han propinado Tíos Familiares Tutores Y padres También Para que tengan Una idea Entonces Yo tampoco Estoy de acuerdo Con que se le pegue A los niños No solamente A los niños A nadie Yo no estoy de acuerdo Con eso Hay muchas maneras De De castigar Sin tener Que maltratar Y dar Golpe físico Porque a veces Los golpes físicos Traen Más adelante Efectos secundarios Lesiones Y todo eso Así que ya Ustedes Saben Entonces Siguiendo Siguiendo Con los temas Tenemos Tenemos Que en la próxima Vamos a poner Una imagen Por acá Tenemos Que en la próxima Eh 48 horas Dice Una onda Tropical Viene Con lluvias La próxima 48 horas Ustedes Escucharon Señores O sea Que Que mañana Podría ser Que en la tarde Durante el día Eh Llovisne En distinta provincia Del país Y Pero mañana Que es Que se cumplen Las 48 horas Entonces Eh Estaría cayendo Más agua Así que Prepárense Entonces Yo quiero aprovechar También Un tema Que involucra A los beneficiarios Del programa Súperate Principalmente Eh A los que no lograron Cambiar su talenta Yo no sé Realmente Cuando es Que La administradora De sus Siguidades Sociales Eh Va a Trabajar En bien Para los Beneficiarios Me han estado Llegando Algunas Denuncias Que De personas Que no pudieron Cambiar su tarjeta Porque cuando fueron A cambiarla Teniendo la tarjeta Vieja Señores Cuando fueron A cambiarla Le dijeron Le dijeron Que Que su tarjeta No estaba De cambio Teniendo en cuenta Que eran Tarjeta De banda Y se fue Claro Desde un principio Se habló Claro Que todas Las tarjetas De banda Serían Cambiadas Comprende Y ahora Tenemos la Situación Que el 29 de junio Fue El último Operativo Que se hizo Y ahora Que van a hacer Los beneficiarios Bueno Le toca Ir a las oficinas A coger lucha Porque en las oficinas De la administradora De socios sociales Eso es lo que se hace Se coge lucha Y yo sé muy bien Que La gente Que me está viendo Y los que tienen Ningún problema Ese problema No me dejan mentir De que es así Que en estas oficinas A pesar de que Dan un mal servicio Porque Incluso Nunca tienen sistema También Hemos Escuchado Que se maltrata Verbalmente A mucha gente Así es señores Yo no Estoy diciendo Cosas Que Que me llegan A la cabeza No No es así Hay mucha gente Que me ha comentado Que le han maltratado En estas oficinas Y teniendo en cuenta Que dura mucho Para resolver Los problemas Principalmente Cuando se trata De sustituir Tarjetas Del programa Súperate Duran demasiado Entonces Yo creo que Es momento ¿Verdad? Que la Administradora De socios sociales Súperate Y el gabinete De políticas sociales Se pongan la pila Y que Con respecto A sistema Y con respecto A tecnología Que hagan algo Vivimos En tiempo Moderno No es necesario Hacer Largas filas En estos tiempos Para hacer solicitudes Para hacer reclamos Cuando lo pueden hacer Desde sus hogares ¿Comprende? Y ahora Más con este calor Señores Con la temperatura Cada día Empeora Mucho más Yo pago Para no salir A la calle Es algo Cuando estoy Obligado A salir De la cueva Como dicen En buen dominicano Así que esperamos Que La Administradora De socios sociales Tomen carta En el asunto Ya nosotros En otras ocasiones Nosotros Le hemos pedido En nombre De la población Beneficiaria Que Postergaran Los operativos De cambio De tarjeta Para aquellas Personas Que todavía No han logrado Cambiarla Pero No ha habido Respuesta Con respecto A ese tema Y Y no han dicho Absolutamente Nada ¿Comprenden? Así que Que lo único Que les recomendamos Lo único Que les recomendamos A aquellas personas Que todavía No han cambiado Su tarjeta Es que se dirijan A las oficinas Y que hagan Su solicitud Porque no Ande otra Es la única forma Que hay Hasta el momento Quiero que sepan Pasemos A un tema Que es sumamente Importante También Porque tiene Porque involucra A nuestros hijos Y tiene que ver Con Con la educación ¿Verdad? Y es que Quiero que sepan Que El nuevo año Escolar Iniciará El primero De agosto Para los docentes O sea Para los profesores Y el 26 de agosto Para los estudiantes Ahora bien Señores Dice que El año Escolar 2024 2025 Contará Con 193 Día Laborable Siempre y cuando Los profesores No hagan Sus huelgas ¿Verdad? Porque una cosa Es lo que se Lo que se diga Y otra cosa Es lo que se haga Entonces Entonces Por acá tenemos Que Es equivalente A 41 Semanas Letiva Para los estudiantes Y 44 Semanas Para los Docentes También Dice que La comisión De actividades Está prevista Para el 20 de junio De 2025 Y para los docentes El 27 de junio De 2025 También Y aprovechando Que ya Estamos Hablando De educación Hoy estamos A 8 ¿Verdad? Lunes 8 De De julio Inicio De semana Habrán entrega De utilidad Ecolar En la semana Del día 9 Hasta el día 12 De julio O sea Mañana Habrá entrega De utilidad Utilería Escolar Mañana Y pasado Y tras pasado Como dicen Entonces Tenemos que Es en Asua En Asua Tenemos que En San José De Ocoa Sería El día 9 Y en Baní El día 10 Baní También El día 11 Y Nizao El día 12 Señores Y Quiero que Sepan También Que Los precios Suben Oigan bien Señores Los precios Subieron En el mes Pasado En junio Los precios Subieron Un 0.48 Por ciento En junio Principalmente Los alimentos Según El banco Central Hasta Donde Vamos A parar Hay que Prepararse Señores Que esto No Viene Fácil Pensábamos Que las cosas Iban a mejorar Pero no Vienen fácil Así Que ya Ustedes Saben ¿Qué te Pocupo ¿Qué te Pocupo ¿Qué te